Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de una caja super mega rara de otra dimensión de Fortnite en su colección doble de la temporada número 9 en una caja que, si bien está un poco estropeada por la luz del sol o por el medio ambiente, su contenido todavía se mantiene misterioso e intacto para que pudiésemos unboxearlo con ustedes, claro que sí. Además abriremos un par de sobrecitos de figuritas de One Piece, las oficiales de Panini de la industria argentina para poder seguir completando el álbum de One Piece, donde vos podrás conseguir estas figuras en tu comiquería amiga o en cualquier kiosco del país, así que llámonos derechito al vicio, esperamos que no salgan cartas repetidas todavía, claro que no. Pero bueno, vamos a arrancar con esta caja de la colección doble de Fortnite, de este Trading Card Games, que solamente salió hace bastante tiempo porque la caja quedó totalmente dañada por la luz del sol, por los rayos ultravioletas del vicio. En estas cajas dobles teníamos la colección número 4 y la temporada 9, que tenían a ver, teníamos por ejemplo un John Wick, un Bananón, acá teníamos un Survivor de Isla y el estuche contiene 30 Trading Cards más campo de juego de la temporada 9. Habían algunas cajas especiales, tenemos acá las anteriores, que nos muestran de la temporada 7 y 8, 7 y 8 tenemos acá, y tenemos también esta de la caja número 3, que no la vemos hace mucho tiempo. En estas cajas dobles tenías estos sobrecitos, lo teníamos por cada de estos personajes, y venían las cartas del número 196 hasta el 390 en estos sobres. Y por abajo, ¿qué nos encontramos? Industria Argentina, precaución para que los niños menores de 3 años no lo intercambien con sus amigos, y nada más. Pero adentro vendrán cartas y un campo de juego, y este tipo de estuche nos recuerda a las viejas cajas que hacían de Pokémon, de las versiones argentinas, que estaban buenísimas. Una vez que abrimos, aquí nos encontramos las cartas y el campo de juego. Empecemos por el campo de juego, que si bien me parece muy parecida a las de varias colecciones, de cartas de Pokémon o de cartas parecidas, tenemos acá las instrucciones. Instrucciones de juegos, 1 vs 1, puedes jugar de 2, puedes jugar hasta de 4 cartas juntos, claro que sí. A ver, el checklist para que veas las cartas que podés conseguir en esta colección, para que vayas tachando, y cómo es que está el sistema de puntajes en estas cartas. Piedras con pelotijeras, tenés abajo ataque, tecnología y defensa, y el valor que es parecido al de los pavos. Y le damos una vuelta, y tenemos el campito de juego, para que pongas tu mazo, para que pongas tus 3 cartas de pelea, y para que pongas tu John Wick, claro que sí. Del otro lado tenemos a... el Mega Enmascarado, también para que pongas sus 4 cartitas. Nada mal, nada mal, lo ponemos por acá atrás, y ahora vamos a ver qué cartas tiene esta colección. Este sobresigno que seguro estuvo esperando mucho tiempo en este kiosco para que pudiésemos abrirlo, pero que no se haya dañado con el tiempo totalmente. Bueno, nos encontramos con la primera carta que es un Night Shade, un cara de tomate, de mandarina, todo marcado. Dice, mano, 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 en vez de espiar pelotijeras, es la número 241, con 410 puntos de ataque, y un valor mayor a 3 millones. Tenemos a Fable, la tenemos por acá, encapuchada, con 380 puntos de puro ataque. Está bastante copado, la super colorada, junto con la... La Valkiria, la carta número 243 de esta colección, con 500 puntos de ataque. Me parece que la Valkiria la conseguimos en uno de estos sobrecitos random de estas colecciones dobles hace mucho tiempo. Puedes encontrar, seguramente, ese unboxing en nuestro canal. Además nos encontramos con la tricera Ops. Es una tricera topo, con 530 puntos de defensa, bastante copado. Como verán, vos podés jugar con las piedras pel o tijeras directamente, con los puntajes de abajo, o con el megapuntaje en celeste. Tenés varias opciones para poder jugar con estas cartas, al igual que con varias cartas de diferentes colecciones parecidas. Después tenemos la carta de valor, con 423 puntitos de ataque, que es tijereta, mano, y tijereta. Seguido del Omega, todo enmascarado. Omega enmascarado, tiene unos 490 puntos de defensa. Seguido del Carbide. Carbide y Omega acá tienen como la misma pose. Carbide tiene unos 510 puntitos de ataque, junto con un Rouge Agent, completamente enmascarado. Se parece mucho al del Halo. Con 415 puntos de ataque también, es el número 248 de esta colección. Al lado de un Havok, que está vestido para jugar al Counter Strike, con 560 puntos de ataque. Claro que sí, solo podemos verle los ojos. Junto con Blue Squire, que lo vemos acá, el guerrero, todo, 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 tapadísimo también. Tipo mano, tijera y tijera. Me recuerdan estos símbolos del costado, como los que venían en las raspaditas viejas. Las raspaditas que podías ganar, supuestamente, bastante dinero, pero nunca he visto a Ned ganar esas raspaditas. Y este tiene 225 puntos de tecnología, ¿no? Es muy fuerte. Pero bueno, viene después junto con Codename Elf. Un elfo, un super elfo. Yonji se transformó en Link con 200 puntos de tecnología. Al lado de la Bunny Brawler. Una super morenaza, super conejuda. Hay muchas cartas de conejos en diferentes temporadas del Fortnite. No sé si se dieron cuenta. Pero acá la tenemos con 378 puntos de defensa. Tienen números bastante dispares, así, ¿no? No son todos números parejos. Este tiene, por ejemplo, 111 de defensa. Y este 378. Después nos lo encontramos a la Ginger Runner. La Ginger Runner tiene unos 531 puntitos de defensa. Nada mal. Seguido del Light Show. Y acá nos encontramos con otra carta que es de cuerpo completo en esta colección. Que tiene unos, miren, tiene los mismos puntajes, pero puestos al costado. Tiene 430 de ataque, 340 de defensa y 115 de tecnología pura. Después nos encontramos al Sentinela. Yo diría que estas cartas de cuerpo completo serían como las cartas un poco más raras de estas colecciones. Pero bueno, el Sentinela tiene 701 puntos de ataque. Bueno, acá ya el poder se hizo mucho más poderoso. Mucho más dispar que en las cartas anteriores. Tenemos entonces al Simita. También con la cara enmascarada, todo dorada, con 370 puntos de defensa. Y este es todo tijera, triple tijereta. Después tenemos al Green, que tiene la cara como si fuese el símbolo del Punisher. Con 450 puntos de ataque. Todo puño, todo puño. Es un ascensor completo. Y al final nos encontramos, todavía hay más cartas, pero nos encontramos a John Wick. Acá, la número 228, que es todo palmas, con 541 puntos de ataque. A la parte que nos encontramos al Bunker John Wick, el mismo que aparecía en la cajita. En la cajita nos lo encontramos acá, con 410 puntos de ataque. Alá tenemos un Rex, cabeza de dinosaurio loco, con 580 de defensa. Junto con un Dante, bien mariachésco. Es como un mariachi, pero celebrando el Día de los Muertis, con 410 puntos de ataque. Alá tenemos al Spider Knight, que no es el del universo de Spider-Man. Pero es un caballero arañoso, con 580 puntos de ataque. Junto con One Yu, que es del Romance de los Tres Reinos. Uno de los generales más poderosos que podemos encontrarnos en Inquitausen. O en series parecidas, con 525 de defensa. Al costadito tenemos a la Onsi, que tiene como si fuese capucha de babosa o de pollo loco. Pero tiene unos 295 puntos de tecnología, super genialoso. Junto con Hollow Head, cabeza de calabaza, bien de Halloween, super de Halloween. Con 424 puntos de defensa. Seguido del Doble Helix, que este está totalmente mecanizado con 421 puntos de tecnología. Al lado del E.O.N. otro completamente armado, completamente mecanizado, con 550 puntos de tecnología. Tenemos a J.O.N.C. en modo Dire. Ahora es el Dire con 570 puntos de ataque. tipo palmas, puño y puño seguido del Waypoint de cuerpo completo le tenemos a Waypoint con 571 puntos de tecnología junto con el armadillo también de cuerpo completo que tiene unos 450 puntos de defensa, entonces esta colección nos mostró cartas muy copadas las cartas que aparecían en la algunas teníamos repetidas como Valkiria, pero bastante interesantes las cartas que podés conseguir cuando te buscas usas alguna de estas cajas en alguno de esos lugares, en un kiosco que tiene colecciones antiguas, pero bueno, vamos a abrir las cartas, las figuritas de One Piece, a ver que nos saldrán a ver que números nos van a ir desfaltando, como dirían algunos vamos a abrirlo y me gustan estas figuritas que son super grandotas, pero a veces pueden salir repetidas tenemos acá una escena muy copada donde acá se está a punto de comer una fruta del diablo que le das poderes junto con a ver, damos vuelta tenemos otra de Luffy y sus amigos totalmente metalizada claro que sí, muy copa diña a ver, que más, que más, que más nos encontramos tenemos una KT estos son los de Wano me parece o están todos reunidos para pelear contra Luffy seguida de bueno, acá es donde ya decimos que cómo es que puede suceder esto en el mismo sobre nos salieron dos iguales esto ya pasó en el unboxing anterior pero sí, sí no, no, no no es nada copado chicos no es nada copado que te salgan cartas repetidas en el mismo sobre ¿y qué tenemos después acá? una donde está Frankie donde está Nico Robin donde está Usopa ahí juntito con el pequeño Chopper cuando me parece que les cambian de cuerpos en esta parte vamos por el siguiente después vemos los números que fueron estas figuritas los números que ya vamos tachando en nuestro álbum tenemos y cuando tengamos más vamos a ver el álbum cómo va quedando completo tenemos un hombre pez junto con no me acuerdo el nombre siempre vamos a ver la parte de arriba de otra metalizada también con Frankie con Coleta tenemos a Brooke tenemos a Chopper y tenemos a Nico Robin a Sanji también y la cabeza de Nami muy copado de esta versión metalizada seguido de la parte de abajo de este es Zoro Zoro en modo Samurai con la ropita de Wano tenemos otra de la mitad donde están todos ahí con el mismo estilo de ropa muy gracioso Luffy con lacado sectorizado por si lo notan y después tenemos otra metalizada pero bueno 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 después dicen que nosotros somos después dicen que nosotros somos del imperio se nos clunan las mismas cartas en el mismo sobre cómo es posible esto después se lo voy a enviar al propio Panini le voy a decir Panini le voy a enviar un videazo para decirle Panini cómo es que me salen repetidas en los mismos sobres y me van a no sé si me van a responder pero al menos vamos a ver vamos a ver si reaccionan o no entonces las figuritas de esta ocasión que nos conseguimos que encontramos es son las número número 80 la número 80 la número 80 mentira la 104 la 117 otra vez la 80 la 113 la 22 la número H12 de las especiales del póster la H2 la 75 y la 75 pero bueno somos de recién esperamos que esto te haya divertido informado hecho pasa el rato y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al piso don't speak I know just what you're saying so please stop exclaiming don't tell me cause it hurts no no don't speak I know what you're thinking And I don't